El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia en el que las partículas se mantienen unidas mediante interacciones débiles, siendo capaces de desplazarse por todas las direcciones del recipiente que las contiene. De todos los estados físicos de la materia, el gaseoso es el que manifiesta mayor libertad y caos. Los gases ejercen presión, transportan calor y están compuestos por cualquier tipo de partículas pequeñas. Nuestra atmósfera y el aire que respiramos es una manifestación del estado gaseoso aquí en la Tierra. Ejemplo de gases son los gases del efecto invernadero, como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano u ozono. El dióxido de carbono que exhalamos en la respiración es otro ejemplo de una sustancia gaseosa. Los líquidos y sólidos, por ejemplo, no se moverán a posiciones más allá de sus propios límites materiales. Hecho que no sucede con los gases, el humo de los cigarrillos, de las chimeneas y de las torres demuestran por sí mismos cómo el gas va ascendiendo y dispersándose por el ambiente sin que nada lo detenga. Aquí puedes observar cómo se comportan las partículas en el estado gaseoso, líquido y sólido. Las partículas gaseosas están unidas por interacciones débiles y se mueven por el recipiente. Se observa que las partículas del estado líquido están más unidas y las del sólido estrechamente unidas. Características del estado gaseoso Interacciones Las interacciones en el estado gaseoso son despreciables. En esto se diferencia enormemente de los estados líquido y sólido, en los cuales sus partículas están muy cohesionadas e interaccionan fuertemente entre sí. En las moléculas que forman los estados líquidos y sólido apenas existe entre ellas cierto vacío molecular. Las partículas en el estado gaseoso se encuentran muy distanciadas unas de las otras, hay mucho vacío entre ellas. Ya no se trata de un vacío a escala molecular. Es tanta la distancia que las separa que cada partícula en el gas es libre, indiferente de su entorno a menos que en su trayectoria caótica colisione con otra partícula o contra la pared del recipiente. Carece de volumen o forma El estado gaseoso se caracteriza por no tener forma ni volumen definidos. Si no hay fronteras que lo retenga, se dispersará por toda la atmósfera. Incluso, como sucede con el helio, escapará fuera de la tierra. Un gas solamente puede adquirir la forma que le imponga un recipiente. Si un recipiente es cilíndrico, el gas tendrá forma de cilindro. Mal conductor del calor Este estado se caracteriza también por ser un mal conductor tanto del calor como de la electricidad. Por lo general, es menos denso comparado con los estados sólido y líquido. Debido a que la mayoría de los gases son incoloros, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono, puede determinarse qué tanto de ellos hay en un recipiente mediante la medida de su presión. Reactivos Los gases tienden a ser más reactivos, exceptuando los gases nobles, que los líquidos o sólidos, por lo que son potencialmente peligrosos, ya sea por riesgo de incendio o porque pueden ingresar con mucha facilidad a los sistemas respiratorios de los individuos. Partículas pequeñas Las partículas gaseosas además suelen ser pequeñas, siendo átomos o moléculas simples. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, H2, es una molécula muy pequeña formada por dos átomos de hidrógeno. Asimismo, tenemos al helio, HE, cuyos átomos son todavía más pequeños. Ejemplos de estado gaseoso Elementos gaseosos La misma tabla periódica ofrece un buen repertorio de ejemplos de elementos que se presentan en la Tierra como gases. Entre ellos tenemos Hidrógeno Helio Nitrógeno Oxígeno Flúor Cloro Neón Argón Criptón Zenón Esto no quiere decir que los demás elementos no puedan llegar a ser gaseosos. Por ejemplo, los metales pueden transformarse en gases si se les someten a temperaturas más altas que sus respectivos puntos de ebullición. Así, puede haber gases de partículas de hierro, mercurio, plata, oro, cobre, circonio, iridio, osmio… de cualquier metal. Compuestos gaseosos En la siguiente lista tenemos algunos ejemplos de compuestos gaseosos. Monóxido de carbono Dióxido de carbono, gas que conforma nuestras exhalaciones. Amoníaco, sustancia vital para sinfines de procesos industriales. Trióxido de azufre. Metano, gas doméstico con el que se cocina. Etano, dióxido de nitrógeno, gas de coloración parda. Fosgeno, sustancia altamente venenosa. Aire, siendo una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Vapor de agua, que forma parte de las nubes, los géiseres, los vaporizadores de las máquinas, etc. Acetileno, vapores de yodo. Gas de coloración morada. Hexafluoruro de azufre. Gas muy denso y pesado. Hidracina. Cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua produce ácido clorhídrico. Ya está. Adiós. ¡Gracias!